Para quien busca los medios para salir adelante Si el viento sopla en tu contra, eso no debe frenarte Hay que quitar esas piedras, las que te impiden que avances Este morro bien sabía, cuáles eran mis objetivos Me salía a buscar fortuna, ahí en México anduvimos Regresé para Tijuana, y ahí comencé lo mío Pa' poder sobresalir, hay que ponerse las pilas Nada nos cae desde el cielo, y vaya que no es mentira Lo que tengo me ha costado, no es el premio de una rifa San Quintín me vio crecer, soy nacido en Ensenada Pura gente de trabajo, de nobleza comprobada Siempre me sentí orgulloso, de mi estado que es la baja Agradezco yo a mis padres, los valores inculcados Los sacrificios que hicieron, conmigo y con mis hermanos Somos Hernández Rodríguez, en mi nombre van plasmados Ya no estamos donde mismo, pero sigo siendo igual La humildad no hay que perderla, eso me enseñó mi apá Hasta el cielo va un abrazo, y el viejón aquí no está Con mi esposa y con mis hijos, yo disfruto lo ganado La razón que me motiva, a no quedarme estancado La estabilidad que ocupo, para seguir avanzando Soy el güero y va un saludo, a Ensenada y San Quintín Saludos a mis amigos, los que brincarían por mí Acá andamos en Tijuana, pronto los veo por ahí Por ahí Gracias por ver el video.